¿Sabe del paradero del papá de Daniel Barreda, Daniel Barreda y del diputado Paul Arce? ¿Están acá adentro? Sí, voy saliendo aquí de la sala de juicios orales del estado de Campeche y efectivamente ahí está tanto el papá del senador Daniel Barreda como el propio Daniel Barreda, nuestro coordinador de los diputados locales, Paul Arce, obviamente contradiciendo y exhibiendo que mintió el presidente del Senado, que mintió el coordinador de los senadores de la mayoría, cuando dijeron que estaba en la Ciudad de México, aquí están, están incomunicados, están sin teléfonos celulares, yo tuve que entrar sin mi teléfono celular, no me permitieron verlos con teléfono celular y bueno, pues naturalmente están aquí en su calidad de presos políticos porque no se tiene una detención el día de la votación. ¿Fueron detenidos o citados? No, fueron detenidos, el papá de Daniel Barreda fue detenido a las 4 de la mañana, Paul Arce fue detenido a las 7 de la mañana por agentes de la Guardia Nacional, no se les ha leído una orden de aprehensión, cuáles son los delitos, presuntos delitos por los que se les acusaría, entonces pues están simplemente en su calidad de presos políticos. ¿La situación física de ellos cómo están? Están bien físicamente, pero pues naturalmente muy preocupados, desorientados con la situación que está ocurriendo. ¿Su nombre, perdón? Lo que les voy a decir, Juan Zavala, secretario general de la Guardia Nacional. ¿Los diputados emocionaron el delito por el cual los detienen? No, 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 no saben de qué delito están acusados, simplemente los subieron a las camionetas, los trajeron acá, pasamos antes de venir acá por la casa del padre del senador Daniel Barreda, que está lleno de agentes de la Guardia Nacional, pues que si no hubiera una detención, pues ¿por qué tendrían que estar ahí los agentes de la Guardia Nacional? ¿La gobernadora Alayda hizo un post de que su policía ministerial nunca tuvo nada que ver con la detención? Bueno, pues lo que sabemos hasta ahora son los agentes de la Guardia Nacional que están afuera de la casa del papá de Daniel Barreda. ¿Y ellos fueron los que detuvieron a esos agentes? Él asegura que fueron agentes de la Guardia Nacional los que los detuvieron. ¿Son presos políticos? Son presos políticos, sin duda, no se entiende si no la detención el día de hoy. Diputado, ¿no se le hace raro que Derechos Humanos de Campeche hizo el registro de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Campeche, pero aquí fue el único lugar que no hicieron el registro para la búsqueda de los? Pues sí, sí se nos hace raro, sí se nos hace raro que el día de la votación se haga esta detención. Se haga esta detención después de que el senador Daniel Barreda haya dicho públicamente y en distintas ocasiones que iba a votar en contra de la reforma, por supuesto que nos parece. Además de estar aquí, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Vamos a monitorear la situación, vamos a platicarlo ahorita, pero pues por lo pronto asegurarnos que estén bien y seguir empujando y empujando porque se liberan a las fuerzas políticas de Campeche. En el Senado, pues ahí están llegando los senadores a la sede alterna, ellos están tomando su deliberación. ¿Podría ser una manera de pedir al Senado que se aplace esta votación debido a esta situación que se está presentando? Nosotros lo hemos dicho desde la mañana, que se suspenda la discusión y la votación porque no se puede votar, no estamos en una situación democrática normal, no están senadores, se están ofreciendo pactos de impunidad a plena luz del día, no hay condiciones para sesionar. ¿Emocionalmente cómo los ve? Pues muy conflictuados, muy emproblemados, muy tristes, muy agobiados, y creo que cualquier persona que esté en esta situación estaría de esa manera. Sus nombres, por favor. Gracias. Para Ignacio Zavala. Gracias. Gracias.